No queremos despedir hoy este informativo sin tener presente uno de esos aniversarios que no se olvidan. Nos referimos a que hoy hace 13 años que perdieron la vida los ocho miembros del retén de Cogolludo que estaban trabajando en la extinción del incendio de la Riva, un incendio que todos tenemos en nuestras retinas, que comenzó en un merendero después de que un grupo de excursionistas dejaran desatendida una barbacoa un día de viento y calor tras visitar la Cueva de los Casares. Un incendio que se dio por controlado el 19 de julio y que supuso un antes y un después a la hora de afrontar los incendios. Una de las mayores tragedias medioambientales de la historia que calcinó más de 10.000 hectáreas de Pinar y Montebajo y que se llevó por delante ocho vidas humanas. Desde aquí, desde la rotonda que en Guadalajara les recuerda, hoy con Ramos de Flores, nuestro recuerdo para sus familias.